Como un hombre generoso que cedió sin medida a San Miguel, que no escatimó ni su herencia, humilde, sencillo, risueño, como dijeron, era, en otras palabras, era un papá. Fue el hombre lleno de mucha caridad para con los pobres. Fue el hombre lleno de mucha caridad para con los pobres. Fue el hombre lleno de mucha caridad para con los pobres. Fue el hombre lleno de mucha caridad para con los pobres. Fue el hombre lleno de mucha caridad para con los pobres.